Mi suerte era cala de caballo, colas, girete yegua y paso la muerte. El caballo vale por su rienda y el hombre, por su palabra. Tenemos 24 campeonatos nacionales charros. Ay, ya vi que no solo las mujeres somos vanidosas también, los charros, les gusta. Este sable me lo regaló mi compadre Vicente y es de la primera guerra mundial, el desahijado. Sí, el desahijado, Vicente. Sí, era mi padrino de bautismo. Pero yo me enseñé a escribir, vaca, escriba como ve chico, ve grande, que se diga vaca. Como se entienda vaya. Y entonces llega Jera y me dice, Arturo, aquí está mi papá y nomás te mando a decir que te quiero un chingo. Y ya le procedió también y fueron las últimas palabras que habló de mi compadre. Ya no volvió a hablar. Dijo, por dinero nunca va a ser tuya. Cabrón, pues por amor. ¿Cómo explíqueme? Esta carabina. Yo te voy a usar pues toda la de charro, ¿eh? Ah, mira, ahí vemos a don Vicente. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Soy Alma Coronel. Seguimos recorriendo más de Jalisco. Y vaya, pues en nuestra visita a este bello estado no podía faltar venir con una gran leyenda de la charrería. Compadre de Vicente Fernández, de Ezequiel Peña, mejor conocido como el Cheque Peña. Y bueno, pues ahora sí que muchas historias tenemos que compartirles a través de este video. Porque miren, hoy tengo el orgullo, el honor de que me reciba aquí don Arturo Ibarra Navarro. De veras, es un placer, don Arturo, que nos puedan recibir. No, buenas tardes, buenas tardes, está en su rancho y lo que se les ofrezca estamos en sus órdenes. Ah, no, pues muchísimas gracias. Y es que, bueno, bueno, de verdad que yo les digo un orgullo porque es un gran señorón. Los que están envueltos en el mundo de la charrería, pues me van a envidiar de que yo pueda estar aquí al lado de don Arturo. Porque de verdad es toda una leyenda en la charrería, ocho veces campeón nacional de charro completo, ¿verdad? No, por equipo. Por equipo. Por equipo, con la asociación Charro de Jalisco. Yo inicié en 1972, debutando en Puebla, quedamos campeón nacionales. Y de ahí para acá, de los 12 campeonatos que tiene Charro de Jalisco, participé en ocho y dos como presidente de Charro de Jalisco. Siendo presidente y actuando. Pero fíjense, estamos hablando desde los años 70. Usted ya estaba en la charrería. ¿Cómo es que inicia su vida en este deporte tan bonito? Mi abuelo, mi padre, ganaderos. No eran charros, eran ganaderos. Un hermano mío se inició en Charro de Jalisco. Yo era su caballerango. Y le llevaba de su casa a Lienzo, pues son 20 minutos. Ahí un señor que se llamó Tito Sánchez de Aguno, que es mi suegro, fue el que me jaló a iniciarme en la charrería en Charro de Jalisco. Pero yo no soy fundador. Yo empecé en 1970. Pero entonces, ¿a usted le empieza a llamar la atención, lo que es? Yo montaba desde niño. Desde niño montaba, pero no era charro. Eh, porque hay una diferencia, ¿verdad? Hay que saber quién monta un caballo y quién es un charro. Exacto, exacto. Vamos aclarando, ¿no? Aclarando, manézco pronto. Exacto. Y, don Arturo, entonces, a usted dice, pues sí me gusta la charrería. Participé, pero no tuve toda la facultad de la soga, ¿eh? No se me dio. No. Era, mis suertes, era cala de caballo, colas, jinete yegua y paso la muerte, en las cuales fui campeón individual en cada una de ellas. Wow. Aparte de los ocho campeonatos, fueron esas suertes las que quedé campeón nacional. Y, bueno, todas las suertes charras son maravillosas. El verlos efectuando cada una de ellas es todo un arte. Pero yo la que más admiro, y si a mí me preguntan cuál es tu suerte favorita, yo digo es el paso de la muerte, porque en verdad es un paso de la muerte. Están arriesgando ahí. Qué bárbaros. Sobre todo ahorita, ahorita que están metiendo yeguas demasiado brutas y no dejan meter más que un arreador. Están mandando a la gente al matadero, ¿eh? Los que están haciendo ese tipo de charreadas. Ya no es una charrea, es un circo romano. Oh, y entonces están convirtiendo esa suerte ahora sí que en un paso de la muerte. Ahora sí que es de la muerte. Literal. Para mí el paso de la muerte era la suerte más fácil. Era brincarle de una yegua mansa a un caballo bruto, pero ahorita están muy brutos y no tienes nada de quien te apoye. Un arreador no te ayuda. Qué miedo. Ahorita, últimamente, hay bastantes jinetes lastimados por causa de que las personas que lo organizan meten ese tipo de yegua. Yo quisiera ver que los que organizan metieran a un hijo o ellos se botaran para que supieran lo que roza el cable. Claro, porque es muy diferente opinar desde afuera y estar adentro haciéndolo. Sí, por un pelado que le dan ahí 100 pesos, vete a matar, cabrón, pues no. En eso sí, tiene toda la razón. Oiga, don Arturía, hablando del paso de la muerte, hay quienes lo hacen al revés, ¿verdad? Y por ahí yo tenía información, ahí alguien me platicó que usted fue el primero que lo hizo de esa forma. Sí, fui yo. Sí, es usted, ¿verdad que sí? En el 1970 en Puebla, después de quedar campeones. El paso de la muerte no está en el reglamento, es de exhibición. Ok. Y hay algunas personas que lo llegaron a hacer, pero yo fui el primero que lo hizo. ¿Y usted se atrevió a hacerlo la primerita vez? Sí. Nadie más lo había hecho, ¿verdad que no? Nadie más lo había hecho. ¿Y cómo se le ocurre hacerlo? Me dijeron, me comentaron, ¿eh, por qué no lo vas al revés? Un amigo dijo, ¿cómo es eso? Así, te giras. Ah, está fácil. Y ya, de ahí lo hice. Y lo hice varias veces de exhibición, ¿eh? Sí. Todos fueron de exhibición. Sí, qué maravilla. Pero bueno, miren, vamos a pasar aquí a un lugar que es muy importante para don Arturo y que ustedes y yo vamos a tener el privilegio de poder conocerlo. Estamos empezando aquí el video y me encanta esta puerta que simula una puerta de cantina, ¿verdad? Sí, así es. Pero vamos a entrar a un lugar que yo puedo decir es muy sagrado, ¿verdad? Tiene muchas, muchas cosas que compartir. Mucha historia. Mucha historia. Pues vamos entrando, Arturo. Vean nomás. Vean ustedes. Pues, ¡ay! Adelante, bienvenidos a don Arturo. Vean nomás usted. Este espacio, primo, me encanta, ¿no? La puerta. Ayer le decíamos, esa puerta así de cantina, así de hombre valiente que entra para acá. Y luego toda esta fachada de madera. Bueno, no, no, es de verdad maravilloso. Vean este espacio, ¿no? Está como para disfrutarlo y tomarse muchísimas fotos que yo ahorita, acabando el video, don Arturo, le voy a pedir que me deje tomar fotos aquí posando. Y luego, acá está, Museo El Paraíso. Así lo llamaron. Sí. Porque es un paraíso. Así se llama el rancho. Así se llama. Sí, se llama hace, desde hace 70 años, se llama el rancho El Paraíso. El Paraíso. Ok. Pues bienvenidos acá al Museo El Paraíso. Y miren, nos encanta esta placa que se encuentra aquí entrando a mano derecha y dice, el caballo vale por su rienda y el hombre por su palabra. ¿Por qué? Porque hay hombres de palabra. Sí. ¿Verdad? Esos son los que se respetan. Así es. Eso les da un gran valor. Ay, se la dejamos, ¿verdad? Para que la analicen un poquito. Y hablando de hombres de palabra, déjenme, les platico cómo estuvo con don Arturo, que se llamamos el día, bueno, unos días antes de poder concertar aquí la entrevista para preguntarle, oiga, don Arturo, ¿y si nos va a poder recibir el martes solo confirmando? ¿Y qué dijo don Arturo? Se ha confirmado, ya hemos quedado. Y dijo, bueno, pues ya en eso habíamos quedado, o sea, conmigo no se confirma, porque ya era una palabra, ¿verdad? Así es. Ya habíamos quedado el martes, entonces nada de qué. Confirmamos, ¿no? Pues ya estaba, o sea, no había duda, ¿verdad? No había duda. Un hombre de palabra que, bueno, ahorita vamos a seguir platicando de don Arturo para que lo conozcan un poco más, pero también vamos a platicar sobre sus hijos, porque también la descendencia, no, 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 hay mucho que, yo sé que don Arturo no le gusta la palabra presumir, me dijo, es que no me gusta presumir, pero yo sí digo que cuando se tiene gente tan valiosa, hay que cacareaquearlo, y eso habla de decir quiénes son, porque son toda una gran familia de charros, y hablamos ya de sus hijos, sus hijas, sus nietos, que también ya están inmersos en el mundo de la charrelia. Sí, en el cual tenemos 24 campeonatos nacionales charros. No más, hay para que nos demos una quemadita, 24. 24. Es un número muy grande, ¿eh?, para hablar en lo que es este mundo de los charros, ¿verdad? Entonces, aquí tanto sus hijas, sus hijos, nietos, todos. Todos son campeonatos nacionales. Pues vamos ingresando aquí al paraíso, que de veras es un paraíso de la charrería, que, o sea, desde que usted entra y empieza a ver esta vitrina, con todos estos hermosos, hermosísimos sombreros, que nos puede platicar un poquito de ellos, ¿no, Arturo? Sí. Todos tienen algo. Todos tienen, mire, por ejemplo, este fue con el que yo me casé. Ah. Tengo 47 años de casado, y mi hijo también se casó con él. Wow. Este sombrero fue con el que quedó campeón, mi hijo, el charro completo. Ah. Para el Chequepeña. Ah, es un regalo. Sí. Este sombrero fue un trofeo de la pulga, una yegua que tengo aquí. El otro es un trofeo de charro completo de mi nieto, de campeón nacional. Y el otro es un trofeo también de la pulga. Mi nieto, que también se llama José Ibarra Ramírez, así se apellidaba a mi papá. Y regresó el apellido con mi nieto. Ibarra Ramírez. Ah. Mi hijo se llama Arturo Ibarra Sánchez. Sí. Y yo soy Arturo Ibarra Navarra. Navarra. Y mi nieto es Arturo Ibarra Ramírez. Y este sombrero es de mi otro nieto, que tiene cuatro campeonatos nacionales, charro, de charro completo, en su categoría. Se llama Andrés Ruiz Ibarra. Ah. Y aquí el sombrero es un sombrero de unas chilenas que me hizo favor de regalármelo ahí. Eh, aquí está guardado. También aquí en la vitrina. Sí. Este sombrero me lo grabó mi papá de Vicente. Sí, porque podemos ver en el sombrero están las iniciales, ¿verdad? El fierro. El fierro. El fierro de RAR. El fierro de RAR del rancho de Don Vicente. Así es. Entonces, es ese sombrero el que estamos viendo en este momento y el que se encuentra acá de este lado. Sí. ¡Guau! Pues es que este fue un hombre muy cercano a Don Vicente que, bueno, ya en el transcurso del video estaremos platicando de lo que le tocó vivir al lado de él y que nos confirma, pues, que fue un hombre realmente sencillo, así como... Pero bastante, ¿eh? Me gustaría que nos platicara sobre el sombrero que está usando en este video. Este sombrero fue de un gran amigo que en paz descanse, que era Lorenzo Ríos, el pollo Ríos. Un mes antes de morir, él conoció aquí el museo y aquí quiso dejarlo. Y yo lo he puesto... Es la segunda vez que me lo pongo y me da mucho gusto portarlo, ¿eh? Claro. Entonces, él vino a visitarlo, lo quiso dejar aquí y dijo, yo se lo dejo aquí, Don Arturo. Quiero que esté aquí en el museo. En el paraíso. Así es. Y se lo deja y, lamentablemente, un mes después... Él, al mes, fallece. Fallece. ¡Guau! Pues un gran regalo, hermoso sombrero que estará luciendo. Y aparte, muy antiguo. Es un sombrero muy antiguo, ¿eh? ¿Oh, sí? Sí. Este sombrero tiene más de 50 años. Él lo mandó a arreglar, pero es un sombrero muy antiguo. Yo le hice a una silla todas las águilas para que hicieran juego, pero es un sombrero muy antiguo. Don Arturo, también algo que nos llama la atención y lo voy a recalcar, es el caballo. El caballo que tenemos... Es una yegua. Es una yegua. Es una yegua de mi hijo, que él quedó campeón nacional en cala de caballo. En esta yegua. ¡Guau! O sea, está ahí secado. Yo nunca había visto un caballo, digo... ¿Completo? No, no. ¿No? Yo tampoco, ¿eh? Yo jamás he visto un caballo en Mastegí. Yo es la primera vez. Don Arturo también está... Y se ve bellísimo. Porque luego vemos cabezas de toros, ¿verdad? Sí, caballo de caballo, pero completos no... Son los únicos que yo he conocido en mi vida, ¿eh? Sí. Y aquí lo tiene, pero vean nomás, qué belleza. Bueno, queremos comentarles que en este video también nos va a acompañar su hijo. Sí. El más chico. El más chico. El más joven de la familia. El más joven nacional en esta yegua. ¡Ah! ¿Y esa fue tu yegua, pues? Así es. Ahora sí que esa fue una yegua que mi papá me hizo el regalo. Y cuando la yegua... Yo no sabía, fue un regalo que mi papá también me hizo un día de mi cumpleaños. Cuando yo vi la yegua ya y secada, ¿no? Pues fue doble sorpresa para mí ya verla y secada, la verdad. Fue bonito, pero también fue como de, ¡ah, caray, ya! Mi yegua ya está muerta. Bueno. No sabía. Sí, como ves, cuando yo la vi así, dije, ¡ah, caray! Entonces, ¿con esta yegua tú participas? ¿Quedas campeón? Sí. O sea, es parte importante dentro de tu carrera en la charrería. Sí, totalmente. ¿Y después qué le pasa a la yegua? Ya, ahora sí que ya fue por los años. La yegua ya fue ya por viejita, ya literal, pues, ya las tuvimos que sacrificar por esa razón. Tenía que descansar ya. Ya, ya era su momento. Pero jamás te imaginaste que la ibas a ver, dice cada. Jamás. Así como la estamos viendo. Así, ¿no? Jamás. Cuando yo la vi, dije, fue doble, doble sorpresa, ¿no? Fíjese que el parqueodermista lo apresuré y no la dejó como aquellos animales por la, tiene que dar su tiempo, que el clima esté, se preste para ir poniendo el cuero y yo lo apresuré y lo, no quedó, anciende y secada, pero bueno, tenían que tragarse el día de su cumpleaños de mi cuero. Ah, qué emocionado, qué bonito detalle de su cumpleaños. Y la tenemos ahí con una silla muy, muy bonita con, de un toro barcino, que aquí nació en el paraíso ese toro. Todo está aquí por algo, ¿verdad? Así es, tal cual. Sí, qué belleza. No, y qué bonito poderla conservar así, ¿no? La verdad, sí. Sí, 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 es un animal que fue mucho para mí y para toda la familia y pues verla aquí es muy bueno. Porque para un charro, bueno, todos sus caballos son importantes, pero yo creo que siempre tienen uno como que se identifican más, como que es más especial, ¿no? Completamente. Como para esta llego, para mí fue algo que me marcó mucho. Lo único que conservamos es la comida. Bueno, sí, ya no come. Ya no come y aquí está. En esta pared, pues, es toda una galería. Sí, esta pared es de mis nietos de los campeonatos que han obtenido, que son cinco. El primero que obtuvieron fue con el charro de Jalisco. Posteriormente fue con el quevedeño. Este es mi nieto y este es mi nieto. Ahí está. Y ahí está la yegua que está ahí secada, ahí estoy montado, en ella. Ah, porque no solamente la yegua que acabamos de ver, tiene otros tres más, ¿verdad? Sí, y otro que viene. ¿Ya se está preparando? Sí, como en unos 15, 20 años llega. Y creo que fue últimamente el más consentido. Ah. Se murió de 22 años, de un infarto. Los futuros campeones que ya son campeones, ¿verdad? No son futuros, son la realidad. Exacto. Así que es muy diferente, el futuro es eso. Los que van. Sí, que a la forma van a ser, estos ya son. Ya son, sí es cierto. Tienen cinco campeonatos nacionales, charros, más charros completos. Sí. Que eso le llegamos a 24 en la familia. Tienen alguien que los está guiando, alguien que es grande en la charrería y su ídolo, usted. ¿Es importante todo lo que está haciendo con sus hijos, con sus nietos? Quien no tenga lo mismo y no se le ha dado. También son circunstancias que Diosito nos hizo, nos ha hecho, gracias a Dios. Porque imagínense cuántas personas, a lo mejor hijos quedaban campeones, sus nietos, pero ellos no. El papá no, el abuelo no. Y aquí se ha combinado todo ese detalle de campeones. Primero yo, luego mis hijos, luego mis nietos. Y aparte la cantidad de campeonatos, que son 24. Bueno, antes de continuar acá hacia este lado, para que nos vaya platicando sobre estas hermosas monturas también llenas de historia, nos gustaría que nos regresáramos un poquito a que nos platiques cómo fue ese campeonato en el que tú llegas, en el 2021, ¿verdad? Sí, fue en el año 2021 en Aguascalientes, donde tuve la gran dicha y gracias a Dios que quedamos campeones nacionales con el equipo de Rancho El Quevedeño, que ahorita estoy todavía charreando. ¿Participas con ellos? Así es, es un equipo de Don Antonio Echeverría, es de Big Nayarit. Oye, te voy a hacer una pregunta que ahora sí que es muy personal, pero platícame, ¿qué significa ser hijo de Don Arturo Ibarra? Uno, pues ahora sí que un ícono en la charrería. Yo creo que sí pesa, ¿no? Ser hijo de Don Arturo. Sí, completamente, sí, sí pesa, pero es un gran orgullo, me llena de orgullo, de satisfacción y sobre todo de dar gracias a Dios por todos los campeonatos que hemos tenido como familia y que de verdad lo llevamos como que siempre muy en alto lo que es ser charro, porque no nada más ser charro es vestirse de charro. Ahora sí que lleva muchas cosas, es todo un trabajo, una disciplina, una tradición que lo traemos en la sangre y gracias a mi señor padre, nos lo heredó, gracias también a la familia de mi mamá, también toda su familia, también es charro. Entonces ahora sí que por todos lados lo traemos y gracias también a tu apoyo, a que siempre nos ha apoyado en todo momento. Mis hijos compiten con equipos muy grandes como esos cabedeños y tres patrillos. Nada más la única diferencia de mis hijos es que ellos no cobran. Ellos no cobran por charrear. Hay charros que mi respeto es que cobren, está bien, cobren, pero mis hijos no cobran. Es como los jugadores de fútbol que sabemos que cobran nada por jugar en algún equipo. No, ahorita ya la charreía. Y los charros también, ¿verdad? Casi el 90% cobra, y mis hijos no cobran. O sea, sí lo hacen por puro amor al arte, como se dice. Por amor al arte, por amor a la pasión, así es, al deporte, totalmente. Prohibido. Claro. Prohibido por su papá, dijo, no vas a cobrar y usted es de papá. Así es, pero no, no, no. Gracias a Dios tenemos ahora sí que otras cosas, un trabajo que mi papá nos ha enseñado también a que eso siempre hay que ser responsables y que el deporte lo veamos como una pasión, como lo que es un deporte. Y bueno, vamos a seguir curioseando más aquí de este Museo del Paraíso. Platíqueme un poquito, don Arturo, de esta primera montura que vemos. Mira esta montura, es una montura piteada. Mira más, qué trabajo tan fino y bello. Y la uso yo de, cuando invitan de mayoral. Todas las que están aquí, la mayoría las uso, ¿eh? Están aquí pero las uso. O sea, no solamente ya quedaron aquí de adorno. No, no, no. Todas son funcionales. Sí, sí, todas. Esta ya no, aunque está arreglada y está reforrada, pero ya no, ya no la uso. Esa es la que me dice que tiene... Más de 100 años. Es una silla que hice yo con mucho trabajo. Si usted fija, está hecha en partes. Yo vendía leche, juntaba poquita plata y se le ponía. Sí son partes porque así no había manera de hacerla de otro modo. Ahorita lo más fácil sería fundirla y se la completa. Pero pues así la hice y así se le va a quedar. ¡Ah! ¡Guau! Mira esta qué belleza también. No, pues es que todas. Mira más. ¿Cuántas sillas? Cada silla tiene sus chaparreras, sus acuáres. Esta silla le manda a hacer esto para hacerle juego al sombrero de pollo, las águilas. ¡Oh, sí es cierto! Yo que en la segunda ocasión lo pongo, pero la primera vez que me lo puse, fui a un desfile de aquí, del presidente de Tlajumbulco, y le dije, ustedes son del movimiento, o sea, no traen ningún águila, les voy a pasar una. ¿Qué creen? Yo sí tengo águilas. Vía qué belleza. Entonces lo hizo para que fuera acorde. Sí. Vaya en juego. Así es. Ya vi que no solo las mujeres somos vanidosas, también los charros. ¡Ah! Les gusta. Mire, este sombrero. O sea, quedan cortos. Es el juego de esa silla. Cuando pongo esa silla, me pongo el sombrero. ¡Oh! Y este sombrero tiene su silla. También. Su chaparrero, su completo. O sea que si le encillan a su caballo, le ponen esa, usted ya sabe. Usted sabe. Usted sabe. Usted sabe. Usted sabe qué va a usar ese sombrero. También aquí tiene unos que son. Pues son unos rifles viejos que ya no sirven. Este sable me lo regaló mi compadre Vicente y es de la Primer Guerra Mundial. Usted le entiende al Face. Aquí dice el nombre de la persona que fue. ¿Y esta le perteneció a don Vicente? Sí, me lo regaló él. Uy, tiene varios además. Sí. Esta silla también fue de mi compadre, mire. Esta silla, él trajo un artesano de Amuzoc, ¿verdad? Sí. Y lo trajo a su rancho y duró un año hacer esta silla. ¿Un año? Sí. Esto dibujan es acero. Dibujan esto y luego lo van abriendo con un cincel y luego lo van llenando con plata. Así que con un martillo. Esa es una obra de arte, artesanal. Yo creo que la silla más, pues ahora sí que más, este, pues más trabajo. Un año. Tiene sus escuelas, tiene su freno, tiene toda la juara. ¡Guau! ¿Y se lo trajo entonces a ese artesano desde Puebla? Sí, de Amuzoc, Puebla. ¿Y lo tuvo trabajando en esto? Sí, un año lo tuvo ahí en su casa, trabajando. ¿Y después se la regaló? Luego me la regaló. O sea, lo quise recalcar para que vean todo el aprecio que le tenía a don Vicente. Era mutuo. Se tenían, se tenían, no es cierto. O sea, no solo de allá para acá, también de aquí para allá, ¿verdad, don Vicente? Sí. Esta silla también me la regaló él un poquito antes de morir. Y la otra se la regaló a Miguel de regalo de bodas. ¡Ah! Él es su hijado. Sí. ¿Eras su hijado, don Vicente? Sí, él es mi padrino de bautismo. ¡Oh! ¿Pues era un padre? ¿Y él me lo pidió? Sí. ¡Ah! ¡Qué emoción! Que fuera su... ¿Qué dijo? ¡Ey, dame a tu hijo! ¿Quieres ser su padrino? Sí. Después de... Es que él lo ha sido después de seis años de mi hija. Ocho. Ocho años. Y... Yo fui el pilón. ¡Ah! Sí, es que Arturo, mi hermano, es su padrino Vicente, Junior. Ok. Entonces, yo creo que de ahí viene como que ha de haber dicho mi padrino. El padre descanse, ¿no? Sí. Oye, pues yo también quiero ser tu compadre. De hecho, me lo dijo mi comadre. Ajá. ¿Por qué lo invitaron a Vicente? Dije, no, pues cómo voy a invitar a Vicente. Si Vicente, todo el mundo quiere invitarlo. No, es que él te quiere mucho y le gustaría mucho ser tu compadre. Pues, pero yo no me animaba y él me dijo, supo que iba a nacer Miguelito y me dijo, yo quiero ser el padrino de ese niño. Guau, entonces fíjese, donde Arturo no se lo tuvo que pedir, mismo Vicente dijo, Rosa, yo quiero dejarlo. Oye, ahorita van a ver la foto. Ya está arriba, la foto donde lo está baptizando. De altiza. Miguel, ¿y qué se sintió tener un padrino tan importante en todos los aspectos? Sí, claro. No, la verdad es que es muy bonito y la verdad no es como que sí se enorgullece mucho de eso, pero mucha gente piensa que yo al decir, ay, mi padrino Vicente, como que lo digo por presunción y no, claro que no, al contrario, ¿no? Es de cariño, es de un amor que, pues así que se tuvieron mi papá y él una gran amistad y pues un gran orgullo, ¿no? Claro, porque compadres, compadres realmente, no se la, porque muchas veces pues se dice uno compadres y no nada. Yo se le comentaba que hasta el matrimonio, entre los hermanos, amigos, hay roces y él y yo jamás tuvimos un rosa de nada. Siempre una amistad bien bonita. Ni un cien, ni un cien, ni un o. Así fue. Eso. Hasta el final. Poquito antes de que él muriera, yo estuve muy enfermo de COVID. Las últimas palabras que habló mi compadre fue conmigo. A mí me entubaron y me habló, me comunicó mi hija con él y dijo, échale ganas, compadre, porque tú vas a salir adelante, quiero ir al rancho. Sí, compadre. Y ya me entubaron y como a los 15 ya me alcanzó él en el sanatorio, estábamos en terapia intermedia y le dijo a Gerardo, yo no podía hablar porque estaba entubado. Claro. Y le dijo a Gerardo, busca mi compadre, por aquí está. Pero yo me enseñé a escribir, vaca, escriba con ve chico, ve grande, que se diga vaca. Como se entienda, vaya. Y entonces llega Gerardo y me dice, Arturo, aquí está mi papá y nomás te mando a decir que te quiero un chingo. Y ya le procedió también y fueron las últimas palabras que habló mi compadre. Ya no volvió a hablar. Pero fíjese qué coincidencias de la vida, no sé cómo llamarlo, porque prácticamente estuvieron los dos juntos en el hospital. Sí, sí estuvimos como mínimo 15 días juntos, de vecinos, en terapia intermedia. De dos o tres cuartos, sí. Estaban cerca. Sí, muy cerca. Primero ingresa usted por la enfermedad y a los pocos días ingresa. Y cuando él llega, lo primero que dice, ¿dónde está mi compadre? No, él sabía que estaba ahí, porque fíjese que a mí me llevaron con 60 y tantos, 50 de oxigenación y iba yo muerto. ¿Ya? Sí. Sí. Y en el sanatorio no daban información a mi familia de cómo estaba yo. Sí, qué lamentable. Y mi compadre como que tenía influencia ahí o era, no sé, pero mucha. Entonces, una de mis hijas le habló, don Vicente, queremos saber la salud. ¿Cómo está mi papá? Vivo, muere, pero no sabemos. Y habla mi compadre y diario a las 7 de la mañana estaban informando. ¿Está vivo? ¿Está bien? ¿Va bien? Pero por mi compadre fue ese. Que pudieron estar informando a su familia. O sea, hasta en eso, qué gente, ¿verdad? Qué bonito. Sí, claro. Que dijo, informen a su familia que él está bien. Den. Así fue. Estuvo así, o sea, a casi nada. Por lo que me platica la oxigenación que llevaba, ya no tenía su cuerpo. Duré 45 días en el sanatorio. ¿45 días en tu vado? Bajé 15 kilos y al mes ya andaba yo de mayoral en Navas Calientes montando, ¿eh? No miente, ¿verdad que no? O sea, es real. Es real, es real. Salió después de librar una batalla. Es librar una batalla contra la muerte. Y lo saben todas las personas que lucharon contra esa enfermedad y que estuvieron entubados. Y saben que esta es otra segunda oportunidad que les ha dado Dios y la vida. Pero la aprovechó que dijo, pues ya salí, hay que seguirle. Me voy a mayor. Sí. Y de hecho él fue mayoral cuando nosotros quedamos campeones, mi papá, en el 2021. Y hoy que quedaron campeones Tres Potrillos y mi nietas, fui yo mayoral y era mi cumpleaños. Me dio ese regalo de ser campeón en el equipo de Tres Potrillos y mi nietas. ¡Guau! Y ya era mi cumpleaños. ¡Qué bonito! Siendo yo mayoral. No, 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 es que, no, es un ser admirable don Arturo, sí, no, ya lo voy conociendo más. Lo conocía solamente por lo que me platicaban y lo que veía de información y lo que se dice, pero tenerlo aquí enfrente, poder tener el honor de entrevistarlo es una maravilla de veras. Y fíjense que es muy afortunada, le voy a decir, porque yo no me gusta que me entreviste, ¿no? Me lloré la medallita, me lloré mi estrellita. Soy muy malo para hablar con micrófono, pero bueno. No, pero ¿verdad que no? No, yo a usted la he visto muchas veces de repente y es muy agradable. Ay, gracias, no, viniendo de usted ya me siento afortunada. ¿Platicar con usted? Ay, gracias. No, 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 pues es que todo lo que nos está platicando es muy bonito que quede en este video. Y bueno, seguimos aquí caminando y pues aquí veíamos esta. Este caballo se llamaba El Honor. Este caballo lo compró mi compadre Vicente y me dijo, compadre, compré un caballo para ti. No me lo regaló, pero me lo pasó a lo que le costó. Es un caballo que yo lo disfrutaba mucho. Allá están aquí, esos otros, miren. Es un caballo español. Que se murió. Y mire, pero aquí está disecado. Aquí está. Entonces el caballo lo ves, don Vicente, lo compra y lo dice, oye, compadre, hay un caballo muy digno de ti. Lo compré, ya lo compré. Ah, ya lo compré. Ya lo compré, mandó el video. Ya lo compré, exactamente. Y me dice, pues déjame juntarte el dinero. Me dijo, ¿te parece que vi diez años? Y afortunadamente no hubo tanto tiempo. No requirió de los diez años. Y aquel caballo me lo regaló, mira, aquel caballo se llamaba Arturo Ibarra. Ah, ¿le puso su nombre? No, él no. Es otra persona. Aquel caballo me lo regaló. Caballote, ¿verdad? Sí, no. Y usted, ahorita está como más chico. Porque no, en ese momento no había... ¿Cómo se llama, papá? ¿El molde? El molde. Era más grande. Era más grande, el caballo más grande. ¿Más grande? Ay, si así se me hace enorme. Es una yegua que fue de un compadre mío, que fue la última yegua que él montó. Y la yegua que se enseñó a mi nieta, la más chiquita, a montar. Cuando mi compadre estaba... Estábamos en misa. A la hora que levantaron la comunión, la yegua echó un relinchido que estremeció a todo el mundo. Aquí jamás volvió a relinchar la yegua. Y una persona que la compró me dijo, ¿con usted yegua? Le dije, no, es la que era don Jaime. Ya le dije yo, véndemela. Dijo, por dinero nunca va a ser tuya. Cabrón, pues por amor. ¿Cómo? Explíqueme. Y me dijo, no, te la regalo. Te la regalo. Y yo fui a esa clínica de español para regalarlo y no lo quiso. Que dijo, no, no, no es un intercambio. No, 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 no. Me estás pagando y no, tiene que no. Me la regaló y aquí está, mira. Y luego mi nieta se enseñó a montar con ella. Que tiene ya ocho años, de cuatro años ya la montaba. ¿De cuatro años? Sí, sí, sí. ¡Ay, Dios mío! Y esta sí ya la primera que usó mi compadre Chequeville. Aquí está su fierro. ¿Cómo leí? Mira. ¿Y cómo conoció a Cheque Peña? ¿O cómo se conocieron, más bien? Yo fui a un lienzo, yo fui a un lienzo y Cheque, eso no lo graba porque estaba ahí muy, no lo graba eso que le voy a comentar. ¿Por qué? Bueno, mire, porque él fue, se va a decir como que el yo-yo. Pasó su hermano en el rancho de Santa María, en el lienzo de Santa María. Sí. Y me lo presentaron al hermano, le dije, mucho gusto, Arturo Ibarra. Dijo, ay, mi hermano lo quiere conocer. Me lo imaginé. Y entonces sale mi compadre en su show y me dijo, aquí hay una persona que se llama Arturo Ibarra y no lo conozco porque quiero conocerlo, que se levante. Y ya me paré yo y levanté la mano. Y me dijo, al terminar el show, se viene para acá y ahí nos conocimos, hicimos una gran amistad y al final él es padrino de boda de mi hijo. Y yo soy padrino de su hijo. Ahí está. Ahí está. Por eso, sí, sí quise arreglarle cuando dije, ¿cómo lo conoce? Dije, o más bien, ¿cómo se acercó a usted? Porque, pues, sabemos que... Se oye muy sangrón, muy... Es que don Arturo no quiere que lo presuma como lo grande que es. Que él me haya llamado a lo que no quiero. Pero así fue. Así fue. Y las cosas como van, lo dijimos desde un inicio, ¿verdad? Así fue, así fue. Qué bien. Pero bueno... Y seguimos con la amistad. Fue hermosísima con mi compadre. ¿Cómo empezó y después hicieron compadres? Mire, ahí está, ahí lo tengo, con su nieto. En la barda, cuando tengo mis nietos, ahí está mi compadre con su nieto. Hablando de artistas, hablábamos de Ezequiel Peña, pero nos vamos a regresar un poquito. ¿Cómo fue el acercamiento con don Vicente Fernández? ¿Cómo fue ahí? Fue a raíz de un compadre mío, médico veterinario, doctor Larios, que él iba a ver sus caballos en una granja que tenía en Traquepaque, invitaba. Y ahí nos conocimos y empezamos a ir a hacer amistad. Ah, entonces a través de otro compadre se conoce a los otros compadres. Sí, yo anduve con él en tres películas. ¿De veras? ¿Y cuáles fueron? A ver, platíqueme. El Taur, el Diablo Santo y el Tonto y el Mero Macho. Sí, las he visto. Déjenme, las voy a volver a ver. Ahorita les explico ya que salgamos de cámaras cómo fue. No va a ver, pero ahí salgo. Sí, ¿y cómo fue esa experiencia? Platíqueme. Bueno, no una. Pues, él cumplió 15 años de casado. Hizo una charrea y me invitó. Y yo le hice el paso a la muerte al revés como para un regalo ahí para exhibición. Y estaba don Gregorio Wallestey. En la charreada. Y le comentó a Vicente, ese muchacho te puede doblar en la película. Y ya me dijo, Vicente, ¿me puedes doblar en la película, Arturo? Dije, sí, ¿cómo no? Con mucho gusto, claro que sí. ¿Y fue el doble de Vicente entonces en las películas? En la película, en esa, no. En la otra, en la otra, sí. En la otra, sí. Entonces, ¿dónde sale de doble? ¿En cuál película es? Quiero verla. En el Taur. ¿En el Taur? Sí. Ah, ¿qué tal? ¿No es don Vicente el que hace eso? Ay, ya supe quién es don Arturo. Es la magia de las películas, ¿verdad? Sí, claro. Y entonces participa con él en esa grabación y después lo vuelve a invitar. ¿O cómo estuvo? En ese trayecto de la película fue en 1979. Fuimos a Chareal León, Guanajuato y tuve una cliente y yo en la pierna, una doble fractura expuesta y se acabó la carrera artística. Ahora sí que se acabó. Estaba yo en el rancho de mi papá y llega Vicente con un compadre mío y me dijo, compadre, ¿qué estás haciendo? No, todavía no nos preocupa. Dijo, Arturo, ¿qué estás haciendo? Dije, nada, pero no puedo hacer nada. Dijo, vamos a ver unos potrillos. ¿Me acompañas? Sí, ¿cómo no? Fuimos a ver unos potrillos y yo usaba bastón. No podía caminar sin bastón. Sí. Entonces me dice, oye, ese potrillo, ¿cómo se te hace? Le dije, está muy bonito. Dijo, te lo cambio y por tu bastón. Le dije, no, no, porque tu bastón, yo no puedo caminar sin mi bastón y el potrillo no puedo montarlo. Sí. Lo más fácil era que yo me chingara el potrillo y lo compara otro bastón, pero no. Sí. Entonces yo creo que por ahí empezó la amistad, la lealtad y todo eso. De ahí yo creo que inició. Sí, claro. Porque yo no, le dije, no, que no lo quería porque no podía montarlo y mi bastón no podía andar sin él. Sí. Y ahí fue donde, como que ahí fue la, siento yo que fue donde, donde hubo la relación bonita de amistad. Ese clic que luego decimos, ¿verdad? Sí. Donde ese mono, donde dije, sí, me gusta, sí, viene una amistad padre. Y bueno, ya que estamos con el traje charro, vamos acá de este lado, este traje charro en color negro. Y que también hace un ratito me platicaba de, de la botonadura. Sombrero era de Pedro Infante. La botonada de Pedro Infante, la hebilla y la pistola era de Pedro Infante. Es un regalo que me hizo don Silvestre Vargas. Ah. Yo fui, yo fui muy amigo de don Silvestre Vargas en los últimos días de su vida. ¿Y él le? Me regalaba la botonadura. Bueno, y el violín ese, era de don Silvestre Vargas. ¿Este violín? ¿Este violín? Sí. ¿De don Silvestre Vargas? ¿Del Mariachi Vargas? Claro, dueño. El mero, mero. Es para que nos vayamos ubicando. También nos puede platicar de este otro traje. Este traje era de mi compadre Vicente. Y ahí tiene la botonadura, ¿verdad? Su fierro. Sí. Esa silla se la arregló Vicente cuando bautizó al güero. Y la usó y la han usado todos mis nietos. ¡Qué belleza! Entonces fue un regalo del padrino Miguelito. Sí, el día que lo bautizó. ¡Guau! El regalo de bautizo. Mira Miguelito, qué belleza. Y un pony. ¿Y un pony? Un pony también le regaló. Sí. Este traje era de un señorón, don Raúl Cermeño. El gallo. Con su sombrero. Le voy a poner un maniquí. Ayer su hijo me hizo favor de regalármelo. Apenas ayer se lo trajeron. Este es una joya, ¿eh? Es un traje que tiene más de 70 años. Fácil. Y mire, se lo trajeron para que usted lo tenga aquí. Mira. Oh, qué belleza. No, pues es lo que decíamos, va en conjunto. Sí, todo. Me queda, esto me queda. Yo acabo de ser ahorita padrino de Jerita Fernández, de bodas. Y me lo iba a poner en su boda. Pero mi compadre era muy piernudo. De aquí, él era cuando estaba, yo creo, más delgado. Pero, ah, cuenta qué es esto, me lo pongo así, me queda, me queda lo que es la chaqueta y el chaleco. El chaleco. Nomás las piernas, al maniquí lo bailo, tengo con pijamas y pijamas y pijamas para que llenen las piernas. Para que se vean llenitas las piernas. Entonces era pernudo, don. Sí. ¿Y este cómo fue que se lo regaló? ¿O cómo, por qué llegó con usted? Él me lo regaló porque yo jamás le pedí nada. Nada, nada, nada. Que es algo que nos comentaba hace rato fuera de cámara. Dijo, si algo tuve yo de nunca pedirle a mi compadre. Nada. Nada. Nada más que su cariño y que me lo dio también. Todo lo que él quería darle, bienvenido. Sí. Pero, ¿de pedirle? No. Pero ni una canción que le cantara. Sí, una ocasión sí le pedí una. Es. Cuando yo me quebré que daba la película, era el tema de la película, eran las botas de Charro. Uy, qué canción. Y fui al Palenque y le pedí las botas de Charro y después, cuando me veía así, ya no se la pedía, me la cantaba. Ya no había necesidad. Dijo, ya sé cuál es la favorita de mi compadre. Ahí le van las botas de Charro. Que fue el tema de la película, El Taur. Sí, es cierto. Me llaman la atención las banderas que tiene. Me está extendiendo esta, don Arturo. Estamos viendo a Vicente Fernández. Es una bandera que se la regalaron a mi compadre en Colombia. Y él me la regaló a mí, allá, allá mismo en Colombia. Y mira, aquí quedó. Estamos hablando de su última gira, la gira de su pedida. La última gira que fue por Colombia, Venezuela, Costa Rica, Bolivia. Duramos dos meses. Usted lo acompañó en la gira, ¿verdad? Sí, dos meses. ¿Qué le dijo? Compadre, vámonos de gira. Vamos, compadre. Vamos, que son dos meses. Dije, mi patrón no es muy corajudo. Y mi señor me va a ir contigo. Así de que vámonos. ¿Ahora es cuándo? Vámonos de gira. Y todas las banderas que están aquí son las banderas que anduve yo con él. Estados Unidos, Venezuela, Costa Rica. Pero qué experiencia andar en esa gira, ¿no? Sí, es muy bonita. Yo fui a divertirme para trabajar. Miren, acá se ven estos cuchillos. Este es de Chile, Estados Unidos, España, de Japón. Pero Kevin, ¿nos acomodaron aquí en el arco? ¿Perdón? Kevin, ¿nos acomodaron en el arco, mire? Yo los acomodé. Todo lo que está aquí yo lo he acomodado, ¿eh? No lo ha acomodado nadie. Usted diseñó todo como... ¿Lo han acomodado? Sí, sí, sí. ¿Todas las cuartas? Porque también vemos que tiene, pero de cuartas, no, no, no. Una gran variedad. ¿Por qué es de sus favoritas? Platíquenlo. Por la manera de... Que es muy... Esto es muy antiguo. ¿Qué es? Es una anquera. ¿Anquera? Va... Y luce mucho al caballo. Nunca había visto una anquera. Créanme que es la primera vez que lo vi. Sí, así va. Es pesada, ¿eh? Sí. Está pesadísima. Piteada, mira nomás qué trabajador bonito. ¿No? Y también, ¿vea? Cincelada. Cincelada. Pero no cualquiera usa esta, ¿verdad? No. No cualquiera. No. Ay, vean. Son las chaparreras. El diseño del bordado. Vean. Y tiene el ajuar de la pistola. Mire. Mira nomás. Es un fuste de... De... De esquite con conchanaca. Aquella me la acabo de regalar hace un año y está pero hermosa, ¿eh? Es una silla muy... Mira, venga, que la vea. Es muy... Muy este... Fuera de serie, mire. Me gustan mucho las águilas. Ahí está el escudo de México. Y que, hijo, me quiero regalar una silla especial. Sí. Y esta. La estrené en Zacatecas. En el Congreso de Zacatecas. Ah, ya la fue a estrenar en mi tierra, ¿verdad? Sí. Y me lo diría el detalle de que hasta el burro tiene su águila. Ah. No, no, no. Esto es elegancia, mire. Aquí donde está... Le llaman burro, ¿verdad? Donde descansa la silla. ¿Qué tal? No, usted no se queda corto, don Arturo. En nada. Vea, ¿qué dijo? No, no, no. Donde va a reposar la silla, que también tenga su águila. Así es. Porque, vea. No, es que... No sé si tomaste todo esto. Y los frenos. El freno por ahí está. Vean ustedes. ¿Tienes su águila? De águila. Están las águilas. Aquí, aquí, acá. Esta es una silla muy mexicana. Muy bonita. Qué bien la diseñó, ¿eh? Sí. Qué regalazo se dio. No, ya estaba. Yo no la mandé a hacer. No la mandé a hacer. Ya estaba. ¿La vio y no lo enamoré? La vi hoy. La vi y la compré. ¿Le llenó el ojo? Sí. ¿Y dónde la vio hoy? Zacatecas. Ay, qué orgullo. En el Congreso de Zacatecas. Se la compré al Caballero Moro. A Don Chuy. Yo jugué en el Atlas con esa camiseta. ¿Le gusta el fútbol también? Yo tengo canchas de fútbol. Y esas son puro... Son puro... Este es Nacho Calderón. Muy famoso en la selección. No sé si lo ha ido a nombrar. Ya está retirado. Hace muchos años. Ajá. Entonces, su pasión no solamente es la charrería. También el fútbol. Bueno, ya no puedo... ¿Le gustaba tirar patadas? Sí, claro. Mira, están mis nietos aquí. ¿También les ha gustado? Sí. Aquí en el colegio. Ahorita les voy a enseñar en el colegio. Y son cuates. El niño de allá y la niña que hay allá son cuates. Y mira, quedó campeón en total en ciclismo, mija. El otro día charreé con un equipo que se llama El Diamante. Ajá. Yo nunca había charreado por otro equipo que no fuera Charro de Jalisco. Y me invitaron. Me dijo, compadre, usted no charrea porque no puede o no quiere. Dije, no sé si puedo, pero no me hace, no me hace, no quiero. Y yo le invito y dije, sí, con usted sí. Y entramos al campeonato y fuimos a muleto, quedamos, ganamos. ¿Qué dijo? Nos trajo la suerte, don Arturo. Y me regaló el trofeo, mija. Y como usted nos trajo la suerte, dice, el trofeo que nos hemos ganado. Sexto campeonato Rancho del Diamante 2023. Oiga, don Arturo, ¿y este sombrero? Este sombrero cuando andamos en el avión. Sí, claro, mi compadre lo dibujó. Ahí está su nombre. No, Vicente Fernández lo dibujó. Ay, caballito. En diez minutos, íbamos en el avión y me dijo, presta tu tejana, compadre, pechártela a perder. Y ya se agarró dibujándola y la puso ahí. Y le puso con su puño y lega. Sí, su nombre. Diez minutos, era más bueno para dibujar que para cantar, ¿eh? Ay, sí se le daba. Oiga, pero qué ocurrencia de, a ver, compadre, pásame su tejana. Pechártela a perder, me dijo. ¿Y qué dijo usted? Nada, no, no. Ay, te va, ¿eh? Claro. Pero ve a qué detalle. Te orgullo, ya no la uso por lo mismo. No. Eso también lo hizo él, con el plastilina. El día que vino, le dije, compadre, se le cayó la oreja y yo no quiero meterle a mano tu... ¿A tu obra de arte? A tu obra de arte. Le mochó un pedacito de acá, se agarró así, amanzándola y le puso la oreja. Ahí está. ¿Y por eso te compadre? Él hacía primero con plastilina, sus diseños y luego ya mandaba a hacer los trajes charros, según los quería. Esta silla fue de Mariano Barba. No sé si lo... Ese muchacho empezó pegando mucho con el mono del hambre. Sí, cómo no, Mariano Barba, sí. Esta silla se la pagaron, le pagaron... Yo le puse la plata. ¿Qué es lo que le enseñó de aquella? Lo más fácil es ahorita fundir y hacer la cuesta, pero no. Que ya se hizo como fue a su tiempo. Y le pagaron a Mariano Barba con esta silla y dice, Arturo, pues yo no tengo caballo, no... ¿Me la compras? Y yo te la compro. Claro. Se la compré hace como 19 años. ¡Uh! Sí. Mire. ¿Qué dijo? Pues tú sí la vas a saber utilizar y lucirla. ¿Verdad? Acá vemos de Chávez. Sí, aquí está, ahí está dedicándome el guante. ¿Es este guante el que tiene aquí en la foto? Sí, ese es. ¡Ah! ¿También le gusta el box? Sí, claro. Esta escultura... A mi compadre le hicieron una. Le dije, compadre, no te molesta si te la copeo. No, compadre, que te hagan una igual. Y mire, ahí ya me sacó... Ya me hizo tres al amigo, pero ahí ya me sacó más parecido, ¿no? Sí. Sí. Allá están los trofeos que eran tradicionales. Esos trofeos casi todos, ¿verdad? Los tradicionales trofeos, sí, es cierto. Qué belleza. Eso fue el primer toro que se le dio en Tlajumulco, en el municipio de Tlajumulco. Y yo lo mandé ahí a sacar, para tenerlo de recuerdo, y luego a veces me lo regalaron, y quedaron como si... Como si se estuvieran mirando, encontraditos, ¿verdad? Exacto. Como si se les hubieran mandado a hacer. Esa foto... nos invitó a mi compadre para que nos tomamos esa foto. Ah, mira, ahí vemos a don Vicente. Qué bonita foto, ¿eh? Mucha de más del 17. La de rojo y la de acá, de lentes, son mis hijas. Está de Arturo, y el de la Tejana, que tengo con Vicente, y la de Miguel. Y la niña es hija de mi hija Perla. Mire qué bonita foto. Bellísima. Me entregaron la escuela de oro en Chapas. Por ahí está mi compadre de cheque. A ver, déjelo, ubicamos. Qué tonta, mi compadre. Ay, acá está el carajo, por favor, que no sale. Aquí está, ¿verdad? Ah, estaba volteando allá con el público. Estaba ahí con alguien. Esa es la foto del Paz o la Muerte. ¡Del 1970! Mire, 30 de octubre. Ya nos acercamos a esa fecha. Sí. Los trofeos son de Arturo Vijo. Ah, sí. En un campeonato de caballos pintos, y... No, ya no. Este carro... Este carro lo ganó de Charo completo. Es un trofeo. ¿Es un trofeo? Sí. Venga. ¡Guau! Ay, cabrón, lo dejé. Ahí estaba, ayer lo trae y hoy lo dejé aquí. Pero yo sí que... Está bien. Sí. Aquí está él, mira. ¿Y así se lo dieron ya todo así? No, yo lo mandé a poner. Ah. Fue el campeón en 2013. Yo le mandé a poner las fotos. ¿Es un lobo? ¿Un lobo? Ah, sí, 23 de junio del 21. Esa fue la primer boda de mi compadre Vicente. El chico. Digo, déjame una barba para mí, todos los compañeros. Sobre cuatro martimonios. Ahora nos vivimos en casa de nuevo. Esa foto fue en Colombia. Él, mi compadre, está cantando y se arrimó a ir a cantarme. Yo estoy en Tejano y luego acá, estuve con Sanadrena, y le dije, compadre, vas a cantar. ¿Quieres que te cante? Sí. Yo sí. Claro que quiero, ¿eh? Sí. Y mira, está al revés. Ese traje que traigo, ahí. Sí. Viene siendo este. Él me lo regaló, su abotonadora, 22 kilates. ¡Wow! Él compró cuando hizo un disco para 10 canciones que le grabaron en la compañía. Sí. Le dieron un millón de dólares y todo lo compró en oro. Y los hizo, hizo abotonadoras. Y me tocó a mí que me regalase esa abotonadora. ¡Wow! Ahorita no me quise poner, me quise poner lo más austero posible, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, sí. Se fijan, no en las torres de catedral, pero sí, sí. Así que... Está bien bonito. No quise... No quise... No quise, no quise, no quise darle la cara al asador. No, que no, que dijo no. Sí, tranquilo. Y percibir, y percibir el cabello, el sombrero del pollo. Y estamos en Costa Rica, el estadio. Ahí inauguró el colegio que les voy a enseñar ahorita, mi compadre mía. Y miren aquí, entre las fotos que estamos viendo, es Alejandro Fernández, pequeñito. Sí. Estaba de niño ahí, no sé, unos seis, siete años, ¿verdad? Sí. ¿Y qué fue el...? Él fue padrino de Jaivito Cuevas. Yo no fui su padrino, ¿eh? Aunque ahí, aparentemente, la gente pregunta que si yo fui padrino de él, no. No, él fue padrino. Ah, pero usted se retrata ahí con Alejandro. Sí. ¿Qué fue en su primera comunión de Alejandro? No, fue padrino. Una... Él fue padrino de un niño, un niño más chiquito que él. Ah. Eso fue, en milíos aquí lo inauguró. Él caló. No lo inauguró, pero caló. Fue invitado. ¿Irelo? No, pero mire, es de 2011, ¿verdad? Sí. Ese evento. Sí. ¿Cómo se dice? Sepelio. Ah, en el Sepelio. Seida Cuevas. Y miren, pues acá no podía faltar la foto de Don Arturo Ibarra, ahí pues con el charro Zacatecano de Don Antonio Aguilar Barrasa. Qué bonita foto. Mi compadre cheque me dejado. ¿Eh? El de Chepelí. Otro grande que se nos fue, ¿verdad? Sí. Ya se nos adelantó. Yo soy un señorón, ¿eh? Sí. Me tocó, sí, sí. Convivir con él. No muchas, unas diez veces, pero de mucha calidad, ¿eh? Era que señorón era. Esa persona fue la que hace conocido que el dolor físico y de golpes. Mi respeto para él. Soporto mucho. Ahí está mi compadre, el señor es el juez gobernador de Nayarit, Don Antonio Echeverría, que se venía desde el equipo El Cabadeño. Y ahí estamos con Hugo Chávez, mire, en Venezuela, el presidente. Ah, sí, es cierto. Mírelos. Mi compadre no quiere ir. ¿No? Yo le vamos, compadre, a conocer el Palacio de Maravillas, hombre. No, hombre, qué gordo, pinche viejo ese. Pero no, hombre, vamos. Y ahí está Maduro, mire. Atrás, esperando un torno. Y ahí va ahí formado, mírelo. ¿Qué le dijo usted? Pues vente, vamos, vamos a conocer. Vamos, compadre. Y me dice, ahí está cantando y cantaba bonito, señor, ¿eh? Ah, sí, ¿por eso está en esa pose? Sí. Y esa foto le hicieron un reconocimiento. Mi compadre estaba en el sanatorio, no podía hablar por si lo vio. Y no había nadie de la familia. Y pues ahí me agarraron, yo no iba a vestido adecuado para recibir eso. Y me agarraron para recibir esa tatuilla, la tatuilla al nombre de mi compadre. Él estaba, lo estaba viendo por televisión. Y el compadre, te pinto el ligote y te va a quitar unos 20 años. Y le dije, bueno, ¿qué voy a hacer dos meses aquí? Y el tal, sí, qué chica. Si yo me acepto primero, le seguimos. Y así quedó. Ahí dos, Vicente, lo convence y le dice, pues píntate el ligote. Y mire, cambian. Esa jineteada, ahí está mi compadre cheque, jineteando aquí. Esa jineteada fue en México. Y ese paso a la muerte soy yo. ¿Esa foto hace más de 40? Sí. Mire. Sí, una amistad de muchos, muchos años. Y todos los box, la mayoría, el 99% de foto estaba aquí. Él me la regaló ahí. Yo no era muy afecto a la foto. A la foto, no. Él, compadre, me mostró una foto. Cada que salía, mire, estaba, bueno, le decía que esto fue en Aguascalientes, mire. ¿Cómo me identifica? No me besé de la cara, pero sabe que soy yo. ¿Y aquí es donde es el que nos mostró? Sí. ¿Sí, verdad? Es en Aguascalientes. Aguascalientes, perdón. En Aguascalientes. Ahí fue cuando me... Ese caballo fue el que me van a ir a sacar a mi consentido. Bueno, ya que estamos viendo la galería que tienen en este espacio, aquí es donde aparece la foto de tu bautista. La foto del bautista, mira. Ahí es donde realmente le hicieron compadres. Sí, el bebé que está cargando eres tú. Sí, así es. Ahí podemos ver a don Vicente, a tu papá y el sacerdote. Sí, mi madre en la cuca. Tu madrina. Mira nomás. Qué belleza de foto, ¿no? No, no, no. Qué bonito recuerdo. Bueno, miren, vamos a hacer esta pausa. Queremos platicarles de un proyecto muy bonito que tienes, ¿verdad, Miguel? De estos pantalones de mezclilla. Miren, quiero presentarles esta miniatura. Qué belleza. La marca se llama así Cuarto de Milla. Cuarto de Milla. Cuarto de Milla, así como los caballos. Los caballos, Cuarto de Milla. Sí, ¿verdad? Todo. Qué bonito. Y luego me encanta, miren, aquí en el detalle de las bolsas viene tu fierro, ¿sí? Sí, fíjate que es el fierro que... Es este. Sí, así es. Como una M. Como una M. Sí, ¿verdad? Sí, es tal cual. Qué bonito. Son pantalones vaqueros. Ajá. Y ahora sí que para toda la familia. ¿Y cómo surge? Platícame un poquito. ¿Cómo le entras ahora a este proyecto de lo que son pantalones? Pues ahora sí que es un proyecto entre mi esposa y yo. Sí. Pues ahora sí que a darle por otro lado, ¿no? Hay que tener varias entradas. Mi papá siempre nos ha dicho que no hay que tener los huevos en una sola canasta. Entonces, pues hay que darle y así ya hemos estado. Oye, qué buen consejo. Son pantalones vaqueros. Vaqueros. Pues ahora sí que todos los... Nosotros los charros para entrenar, pues usamos pantalones de mezclilla para montar a caballo. Entonces, pues ahora sí que por ahí inició la idea. Y me encanta el nombre de la marca. Un cuarto de milla. O sea, es muy original. Me encanta de ver ese detalle. Y bueno, podemos ver este pantaloncito que es para niños de 12 a 18 meses. O sea, es un pantalón vaquero para los que ya les gustan dar de vaqueritos. Pero no solamente hay de bebés o de niños. Es para... Para toda la familia. Este, por ejemplo, es de dama. Ay, se ve muy bonita, ¿eh? Y quedó padrísimo así en la bolsa del pantalón. Así es. Ve qué bonito. Pantalones vaqueros. Pantalones vaqueros. Hombre, mujer, niños, niñas. Sí, para toda... Ahora sí que como dicen, para toda la familia. Para toda la familia, miren. Lo vamos a extender. Ese es para... Para dama. A ver, miráselo. Me lo mido a ver. Dejé, vamos a adelantar ver. Bueno, me va a quedar larguito porque yo soy muy petita. Lo voy a tener que... De todos largos. Ah, sí, también. Sí. Ay, qué bueno que piensan en las que no tenemos la pierna larga. No, miren qué bonito. Ve qué belleza. Corte amplio para la bota. Para la bota. Sí, este es para una chica muy alta. De hecho, este pantalón... También este proyecto inició por la cuestión de... Yo tengo unas sobrinas muy altas. Ah. Ellas miden 1,85. ¿Y batallaban? Batallaban mucho por lo largo. Sí. Porque cuando montan a caballo... Pues se les sube, no encuentran pantalones para eso. Y la verdad se ve muy feo. Y la verdad también, ahora sí, que por ahí inició. Entonces, pues miren, son pantalones muy largos. Este, tenemos de varios largos. Claro, está para todas las... Las necesidades. Las necesidades. Pero sí, también por ahí inició, fíjese, este proyecto. Es interesante porque yo sí he escuchado de mujeres que son muy altas. Y luego dicen, es que sí, el pantalón lo hacen para mujeres más bajitas. Y ellas le batallan, ¿no? O sea, nosotros no batallamos las bajitas. Nomás lo arremangamos y queda listo. Pero las altas dicen, ¿cómo lo jalo? ¿Cómo lo jalo? Les doy más, o sea, no se puede. Y pensando en ellas, ¿es este proyecto también? Así es, también. Ahora sí que fue parte fundamental para este proyecto. ¡Uh, qué bien! Pues todas las mujeres altas van a estar felices. La verdad es que si llega una mujer alta y... De verdad no se lleva uno, se llevan dos, tres pantalones. Porque dicen que no encuentran. ¿Y dónde pueden encontrar el... Está en redes sociales. Sí, tenemos redes sociales en Instagram, en Facebook. Nos pueden encontrar lo que es WhatsApp. Y estamos ahorita ya en la tienda de Tres Potrillos. De hecho, ahí en la de Carretera Chapala, a un lado del rancho. ¿Qué? ¿Alguna vez visitamos por ahí la tienda? Ahí ya también nos pueden encontrar. Ya ahí están ofreciendo tu marca. Toda la línea de los productos, así es. ¿En redes sociales cómo apareces así? ¿Un cuarto de milla? Cuarto de milla, ropa vaquera. ¿Cuarto de milla va así con letra? Sí, sí, en cinco letras. ¿Cuarto de milla? ¿Ropa vaquera? Y ahí aparece ya todo. Todos nuestros productos. Ahorita nada más tenemos lo que son pantalones. Vamos a proporcionar un número de teléfono. Ahora sí que más directo, más que las redes sociales. Por si alguien quisiera, pues, información. Sí, claro. Sobre lo que son los pantalones de mezclilla. Ya dijimos, hay de todas las tallas. Hombres, mujeres, niños, niñas, ¿verdad? Sí, así es. ¿Cuál sería el número? Sería el 3339-68-2604. Ahí los pueden contactar y directamente por WhatsApp se les puede atender. Perfecto. No, pues, ahí están. Están padrísimos. La tela así súper suavecita, súper rica. Y, bueno, pues, ahí está. Para las mujeres altas, pero también para las no muy altas también tenemos. ¿Sabes? Y, bueno, pues, nos encantó ese consejo, don Arturo, que le dio o que ha dado de decirnos todos los huevos en la canasta. Hay que emprender, hay que... ¿Cómo le hace para pensar en tantas cosas, don Arturo? Porque ya lo veíamos en sus fases. Se va andando el camino, ¿no? Se va aprendiendo. Sí. Sí. Pero es un consejo muy valioso. ¿Ah, sí? Muy bueno. Se los compartimos a todos. Y ha resultado. Sí, 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 es cierto. No, pues, de veras, adelante, ¿verdad? Por ejemplo, mi hijo, ahorita, si gustan, van a ver un colegio, un centro escolar donde tenemos seiscientos niños. Aquí, ahorita, aquí mismo en el racho. Por eso se escuchaban los niños hace ratito y oía muchos niños. Es una escuela, es un... Un colegio, un centro escolar. Ah. Primario, preescolar, primario, secundario, doble.